Y a mi me gustan como tu, rebeldes y obstinados De ese glamour celestial, de nubes en los pies, misteriosas como el mar Me gusta el tiempo de tu swing, me gusta como bailas De elegante y otra sensual, vampira natural, te vuelves una con la noche Y me robaste el corazón, me secuestraste la razón En ese Magic Music Box, y me haces rodar, y rodar Y es el norte, frente norte, Pantera Records Y a mi me gustan como tu, rebeldes y obstinados Con ese glamour celestial, de nubes en los pies, misteriosas como el mar Y el sonido de tu voz, la luz de tu mirada Elegante, otra sensual, vampira natural, te vuelves una con la noche Y me robaste el corazón, me secuestraste la razón En ese Magic Music Box, y me haces rodar, y rodar ¡Gracias! Música 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 Música